Así es que, para el año 2006, Montserraturio tuvo la gentileza de producionar a los más eminentes analistas, el maestro José de Paz, una versión para la banda sinfónica de ese monumental y muy entraditario que ha sido titulado Fragmentos en 10. Habiéndolo tocado en parte de hoy, habiéndolo tocado por buena parte del acto civilizado con la perspectiva sinfónica y la perspectiva de la música de Puerto Rico y todavía afirmo categóricamente que no he encontrado una especie más compleja, más representativa, más sentido, más perfecta de lo que debe ser lo que representa la música de nuestro país. Pujen ustedes a que quiero decir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!